¿Cuál es la mejor manera que hemos podido alcanzar y llegar? Sí, hombre, 100% físicamente imagino que ninguno de los dos equipos llegará o estará, pero de la mejor manera que hemos podido alcanzar y llegar, pues sí. Luego la cabeza sí que llega al 100%, que yo creo que a veces en estos partidos es más importante que el físico, pero al final son partidos que estés o no, hay que jugarlos, hay que disputarlos y hay que saberlo jugar. Bueno, pues que seguimos con la misma dinámica que nos fuimos prácticamente, el equipo encaja pocos goles y arriba pues hace goles. Somos un grupo que durante todo el año hemos sabido lo que hemos tenido que hacer y seguimos con las ideas. Nada, yo creo que hemos perdido en este confinamiento. Hombre, afectar va afectar, pero no hay que darle importancia porque al final son 90 minutos que ellos también juegan sin público. Nuestro público y nuestro campo es importante en estos partidos porque hay un ambiente que es diferente y bueno, es algo que podríamos tener algo de ventaja, pero que al final estamos en igualdad de condiciones que el otro rival. Yo creo que ni lo pensamos, pensamos en el partido, en disfrutarlo, intentar ganarlo, pasar a la final y eso es lo que hay en nuestras cabezas, nada de lesiones. Si al final piensas en eso, al final que has lesionado. Entonces al final yo personalmente no pienso en nada de eso. Tenemos que salir a ganar porque el empate al final no nos vale. No nos vale porque en un millón de casos en play-off, vas empate, empiezan a meterte balones arriba y acaba pasando el equipo que iba empatando. Entonces al final no nos vale y tenemos que salir a ganar y este equipo está hecho para ganar. Yo creo que el que menos errores cometa en la fase defensiva es el equipo que se va a llevar el partido. Está claro, al final un error en la parte de atrás te condena y no lo mismo que si fallamos los delanteros ocasiones. Entonces yo creo que el partido va a estar ahí, el equipo que menos errores tenga es el que va a ganar. De momento mañana Intercity y luego ya da igual. Hemos jugado contra los tres, hemos hecho buenos partidos contra los tres y ahora tenemos que demostrar por qué hemos quedado líderes y que este equipo quiere subir. Que nos manden su fuerza y nos está apoyando desde donde vean el partido si lo pueden ver y que nosotros nos vamos a dejar la vida por el club para intentar subir a segunda B, que es mínimo donde pertenece este club y donde tiene que estar. Gracias por ver el video.